¿Cómo le das vidas a tus renders? ¿Sabes a lo que me refiero? Hacerlo estallar con realismo. El siguiente paso, los materiales. En este vídeo voy a mostrarte los tres mejores candidatos para cambiar las texturas estáticas por materiales animados de Lumio. Quédate hasta el final porque después de cambiar tres materiales te voy a mostrar una técnica que hace que cualquier textura importada parezca más realista en Lumio. Vamos a ello. En el modo construcción selecciona la pestaña materiales. Al pasar el ratón por encima de cualquier superficie de nuestro modelo importado la resalta. Si haces clic en el material resaltado verás aparecer el cuadro de materiales de Lumio. Hay cinco pestañas de categorías de materiales. Varios, interior, exterior, materiales personalizados y nuevos. Cada pestaña tiene sus propias subcategorías. Ahora fíjate en el vidrio. Si el nombre de tu material contiene la palabra vidrio, Lumio lo aplicará automáticamente. Haz clic en este botón para navegar por la biblioteca de materiales. Haz clic en configuración para ver algunas opciones. Ahora doble clic para cambiar las propiedades específicas. Ajusta los deslizadores para conseguir el aspecto que buscas. Me gusta darle un pequeño relieve al vidrio. Mi ordenador lo puede soportar. El próximo candidato para cambiar por un material de Lumio, la hierba. Vamos a hacer clic en esta textura de hierba plana y reemplacémosla por hierba de paisaje. Esta hierba es ligera y es la mejor opción cuando la escena tiene grandes superficies. Puedes ver que ya he activado el césped 3D. Te enseñaré cómo hacerlo en el siguiente vídeo. Hacemos clic en el jardín y vamos a añadir un material de hierba 3D. Esta hierba es más pesada, pero mucho más realista. Igual que con los otros materiales, haz doble clic en configuración y ajusta con los deslizadores. A continuación, el agua. Una vez más, Lumion va un paso por delante. Porque cualquier material con la palabra agua en el nombre se cambia automáticamente. Haz clic en el agua de la piscina. Vuelve a la biblioteca de materiales. Ve a la colección Varios donde encontrarás diferentes tipos de agua. Basta con hacer clic para obtener un aspecto nuevo e impresionante. Haz doble clic en cualquier preajuste para perfeccionarlo. Todos los materiales de Lumion son completamente configurables. Hay algunos materiales con mapas de desplazamiento incorporados. Y puedes reconocerlos por la D del icono. Voy a cambiar esta arena plana por esta arena de desplazamiento súper realista. Estas texturas son realmente impresionantes. Bien, si eres bueno con la textura en tu programa de modelado, es fácil darles las propiedades de Lumion a un material importado para que aparezca mucho más realista. Y este es el truco. Haz que sea un material estándar y ajusta el brillo, la reflectividad y el relieve. Hay otras pestañas para ajustar la posición, orientación, transparencia, ajustes, desgaste y follaje. También puedes añadir sus propios mapas de normales y de desplazamiento, si los tiene. También puedes cargar mapas alfa para afinar el brillo. Con estos ajustes es fácil conseguir un aspecto auténtico en todas tus texturas. Muy bien. Lo siguiente, crear el entorno. Haz clic en el siguiente vídeo. Ya estamos casi a medio camino. O consulta esta lista de reproducción para ver algunos consejos y trucos avanzados sobre materiales. No tienes nada que perder y todo que ganar. Nos vemos en el siguiente vídeo.